El presidente del jurado electoral especial de Chiclayo, Daniel Carrillo Mendoza, dio a conocer que cinco serían las municipalidades que estarían incumpliendo con la ley de provisión de publicidad estatal indebida, detectada en carteles de obras en las que aparecen los nombres de los burgomaestres. Hemos ocurrido traslado de los cargos a los responsables, bueno, o supuestos responsables que son los titulares del pliego de cada municipalidad. Ya fue de Olmos, de Ayanca, Ochumí y también de Chiclayo. Informó que la ley contempla que una vez iniciado el proceso electoral, las autoridades que son candidatos de manera obligatoria deben retirar sus nombres de los banners de las obras. Publicidad estatal indebida, o sea, no está respetando la ley de publicidad estatal. La ley de esta ley prohíbe, una vez convocadas las elecciones, realizar todo tipo de propaganda estatal. Carrillo Mendoza detalló que ya se habría notificado a las comunas que incumplieron con lo establecido, las mismas que tienen un plazo de tres días para realizar su descargo. Caso contrario, se les impondrá una sanción administrativa. Tenemos que primero esperar los descargos. ¿Ya se han notificado? Sí, hay varios que se han notificado ya. Y otros están en proceso de notificación, porque están lejos, ¿no? Por último, sobre la propaganda política de manos limpias que apareció en el centro de la ciudad, el presidente indicó que la próxima semana se determinará si amerita sanción o no.